señores quién es realmente este joven de 15 años que desafió el centro el corazón turístico de la ciudad de nueva york que respetan los grandes ladros ya ustedes saben que ni por ahí pasan porque eso es blindado de arriba abajo es el centro más cuidado de la ciudad de nueva york tam square ahí en la 42 en una tienda deportiva señor este muchacho de 15 años que ya conocen la historia pero yo le voy a decir el largo historial que existe detrás de eso con tan solo 15 años este joven debemos de empezar por aquí llega desde venezuela en septiembre del año pasado el 2023 se mudan a jonkers con su familia ya el muchacho tenía un registro un historial parece ser de varios eventos de cogerse lo que no es de pero forzosamente tú sabes que hay con forma de tu te no 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 fue agarraba su pito ya ustedes ya tenían registro agarra un amiguito ese parece que no sabe lo que es tam square no sabe lo que es la ciudad de nueva york no sabe que es el lugar más más custodiado de nueva york que es tam square el área más el área más visitada de esa ciudad el corazón del turismo y entran a una tienda a una tienda a una tienda deportiva y ahí comienzan a agarrar ropa cosa y vaina un fuerza la meten a una funda y ellos no fueron directamente con él a hacerlo a lo carillego así a lo rajatabla venga de mesos no no trataron como de meterse cosa en funda y eso cuando la seguridad lo estaba mirando y pérdense que aquí hay un maco cuando lo detuvieron el muchachito parece que se llenó de odio no pudo controlar sus emociones jaló pum pum al pan pan y el vino vino le tiró a la seguridad pero no conforme con eso cuando va corriendo por ahí por tanto por esa área turística que ustedes el huidero que se el moa y el muchacho también le tira a los policías que lo iban persiguiendo los agentes dice que ellos no actuaron que yo no le tiraron tampoco porque era una había que ser responsables y yo tiraban ahí podían llevarse a cualquier persona como es cuando tiró en la tienda le dio en una pierna a una a una joven ahí está ella tatial y tatiale riverio riverio de brasil y en el mismo momento agarraron a uno de los muchachos que andaba con él el compañero ese parece que habló y al otro día en la mañana ayer viernes se le tiraron en jonkers donde él vive estaba con su familia y ahí estaban la familia los lagrimones ay mi niño tan bueno que hay mi niño en dos o tres meses menos de un año que me quedó menos de un año por eso fue en septiembre eso hace como cuatro o cinco meses octubre noviembre diciembre enero si tú sabes lo que es ya en ese tiempo ya la policía lo tenía bajo la lupa porque tenían varios registros supuestamente yo te digo a ti que y por uno no puede pagar todo por uno no pueden pagar todo porque ya están señalando ya hemos visto varios eventos de ciudadanos de venezuela que han participado con decía yo hice uno de una joven que en ocho meses ya la han apresado creo que en seis meses o la ha apresado ocho veces y así hay otros más que llegaron y en vez de aprovechar la oportunidad lo que hicieron fue crear una estructura para darle para allá y luego y lo coge lo agarra yo no sé qué tanta cosa que lo protegen porque lo cogen y de una velo suelta en este caso el muchacho tiene 15 años yo no sé qué va a pasar con él yo no sé cómo qué va a pasar con él porque eso fue grave él le tiró a los oficiales es un cargo él le dio a la turista eso es otro quizás se iba a llevar cosas sin sin pagar de la tía eso es otra y la pistola ustedes saben que tenía tenía permiso era legal ese otro le meten como día yo no sé yo lo yo lo aguanto ahí en una cosa de menores cumple a los 21 que después se lo metemos déjenlo ahí hasta los 21 años a los 21 años fue pero no funciona así la ley y no son así como uno cree y la familia no tiene la culpa porque imagínense usted imagínense gracias siempre a un solo clic de distancia william de jesús feliz sábado familia